¿Qué es el gobierno con privilegios? ¿Qué querían adelantar la liberalización de los precios de la gasolina? Nosotros dijimos que no, votamos en contra. Y también, compañeras, compañeros, ustedes lo saben bien, hace tres años votamos en contra de la reforma eléctrica. Porque ya sabíamos lo que iba a pasar, ya sabíamos lo que le iba a afectar a la gente. Y hoy nos vuelven a decir que el alza a los combustibles, el alza a la gasolina, no afecta a la gente pobre de este país. Que solamente afecta a los que tienen vehículo. Eso no es verdad. Ustedes lo saben bien, hoy ya lo están viviendo. Hoy ya subieron muchos productos, ya subió la luz, ya subieron los transportes, ya subieron todos los productos. Las tortillas, todo lo que la gente utiliza día con día para vivir. Una vez más, el gobierno nos ha mentido. Y lo van a seguir haciendo, compañeras y compañeros, si no levantamos la voz. Por eso es especialmente importante lo que hoy estamos haciendo. Algunos se preguntan, ¿qué puede hacer el PRD por la gente? ¿Qué va a hacer el PRD por la gente? Pues a todos estos les decimos que sí podemos hacer cosas por la gente. Ya lo hicimos hace muchos años. Y además, ni siquiera sirve de nada buscar culpables. No tenemos que buscar culpables porque ya todos sabemos quiénes son. Ya todos sabemos dónde están. Lo que tenemos que buscar son salidas. Tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar soluciones que aprovechen la riqueza de nuestro país, pero en favor de la gente. Tenemos que buscar soluciones a los problemas que hoy está viviendo la gente. Esto no se resuelve con comprensión, compañeros. No se trata de comprender lo que está pasando. Se trata de entender que la gente ya no aguanta más. Que ya no alcanza para más. Tenemos que buscar una alternativa. Por eso es muy importante, compañeras y compañeros, el trabajo que hoy podamos hacer todos desde el PRD. Y también lo decimos con toda claridad. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las soluciones que respeten los derechos humanos. Le decimos no a aquellos que piensan en la policía, en los militares, para retomar el orden en nuestro país. Es verdad que para vencer este reto, esta crisis, necesitamos de estar en unidad. Pero esa unidad no se va a dar en torno a una sola persona. Esa unidad no se va a dar en torno al presidente de la república. Esa unidad solo se va a dar si logramos promover un programa de país. Necesitamos construir un México nuevo. Es la única forma en la que vamos a poder salir adelante y en la que vamos a poder trabajar en unidad. Vamos a poder trabajar en un país porque ya no es una especulación. Ya lo dijeron con claridad. Van a levantar un muro. Van a sacar presas de nuestro país. Y nosotros, nuestro gobierno, no está haciendo nada. Tenemos que trabajar. Tenemos que ir por esa agenda nacional. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Necesitamos hacer valer la ley en nuestro país. Pero no puede ser la ley solo para los que menos tienen. Tiene que ser la ley sin distinción. Tenemos que recuperar la credibilidad en nuestras instituciones. Es la única manera de recuperar la paz y de poder detener la violencia de las calles, la violencia de todo nuestro país. Tenemos que recuperar la normalidad para nuestros niños y nuestros jóvenes. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen derecho a soñar. Tienen derecho a crecer y a creer en su país. Y compañeras, compañeros, es muy importante que no perdamos de vista. Nadie puede regatearle al PRD las luchas, las conquistas que hemos alcanzado en favor de nuestro país. Ahí está el avance en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la lucha a favor de las mujeres, el respeto a la diversidad. Que no se nos olvide mucho, mucho de ese avance han sido aportaciones del PRD. No nos vamos a quedar callados. Vamos a trabajar para revertir este gasolinazo. Porque además, les quiero decir que lo peor todavía está por venir. Se especula, se dice, que para el mes de febrero vendrá de nueva cuenta un incremento del 8% a las gasolinas. No lo podemos permitir. Si nos quedamos callados, compañeras y compañeros, nos lo van a volver a aplicar. Tenemos que trabajar antes de que llegue ese incremento. Ya lo estamos haciendo hoy. Aquí están presentes nuestros legisladores, diputados y senadores que están presentando ya, ya presentaron una iniciativa para reformar algunos artículos que nos permitan desde diferentes ordenamientos, diferentes leyes, poder revertir el gasolinazo. Claro que sí se puede. Lo vamos a hacer. Y también, al mismo tiempo, vamos a seguir movilizándonos. Vamos a entregar calcomanías. Vamos a desplegar mantas. Y eso tiene un objetivo, compañeras y compañeros. Tenemos que hacerle saber al gobierno, al presidente de la República, que la gente no está de acuerdo en el gasolinazo. Que no es verdad todo lo que dicen de que la gente se va a quedar callada. Que se nos va a olvidar y que no pasa nada en este país. Nos tenemos que encargar de que el gobierno sepa que no lo vamos a permitir. Vamos a estar, compañeras y compañeros, entonces, trabajando de manera intensiva de aquí al mes de febrero. Nos van a ver en las cámaras con nuestros legisladores. Nos van a ver en las calles. Aquí están transportistas, sindicatos con los que vamos a trabajar también para poder crecer este movimiento. Tenemos que hacer el movimiento más grande, más fuerte, de aquí al mes de febrero, para que se sepa que tenemos que obligar a este gobierno a dar marcha atrás. Claro que podemos hacerlo, porque el gobierno está para servirle a la gente. y la gente dice ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Compañeras y compañeros, mantengámonos en alerta. Estemos trabajando con la gente. Vayamos a estos módulos a entregar los amparos, los formatos de amparo. Vayamos a entregar a la gente mantas, cartulinas, calcomanías, coloquemoslas en las casas, en las puertas, donde digamos no al gasolinazo y nos volveremos a ver seguramente antes de febrero, porque tenemos que seguir trabajando para revertir estas medidas del gobierno. ¡Vamos convencidos, compañeros, de que el PRD una vez más vamos a estar a la altura de lo que la gente nos está demandando el día de hoy! Y vamos a regresar aquí, yo estoy segura, ojalá con más partidos, los partidos de izquierda, que estamos obligados a cerrar filas en favor de la gente. ¡Que vive el PRD! ¡Que vive el PRD! ¡Que vive el PRD! ¡No al gasolinazo! ¡No al gasolinazo! ¡No al gasolinazo!